y amigos qué tal cómo están mi nombre es manuel y bienvenidos sean nuevamente a un vídeo más desde su canal new york fragrance en esta ocasión estamos aquí para reseñar esta espectacular fragancia ya que ya tiene tiempo que la ve yo que la ve yo hecho el unboxing y no había tenido el tiempo para reseñarla y ya había obtenido algunos comentarios sobre que querían escuchar sobre esta fragancia así es que bueno vamos a complacer a las personas que me habían estado pidiendo reseñas sobre esta fragancia y vamos a ver cuál es vaya mi opinión mi punto de vista recordemos que hay muchas reseñas ya en internet pero esta es mi punto de vista personal no es 100% la verdad pero es la verdad de lo que yo he vivido con esta fragancia así es que bueno sin más preámbulos quisiera simplemente recordar lo de él no lleguemos a los 200 suscriptores pues habéis dicho en el vídeo pasado que vamos a estar regalando esta fragancia y así es entonces la voy a dejar aquí aquí así la voy a dejar espero que se vea para tenerla como recordatorio no hasta que lleguemos a los 200 pues esa fragancia se estará yendo bien sin más nada que decir vamos a pasar a lo que es esta maravillosa fragancia john paul garthier le mal lo que era la latita pues yo ya la había hecho el unboxing ya habíamos hablado sobre ella así es que bueno no vamos a hablar es una versión de 125 ml 4.2 onzas es la versión pues grande de le mal el como que le llaman el macho o algo así que se llama en la traducción no la verdad no 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 estoy seguro sobre eso pero bueno a ver qué es lo que le mal que me ha parecido a mí después de haberla usado esta es una fragancia pues que realmente yo la tuve en el pasado hace algunos años se me terminó no la había comprado y bueno decidí volverla a comprar hace algunas semanas ni la he estado usando poco pero pero si en esta en estos últimos días es que más me he dedicado a usarla vamos a ver qué es lo que es le mal cómo está estructurada cuáles son sus notas y como vuelvo y repito que me ha parecido le mal para principio de cuentas es una fragancia de la familia olfativa fuller para hombres se lanzó en el año 1995 y la nariz detrás de esta fragancia la voy a estar dejando por aquí en algún renglón citó pero es francis curtis ya no me hagan caso mi pronunciación es muy mala nombres pero bueno vamos a ver este esta persona es la que se encargó de darle vida a esta fragancia que encontramos dentro de esta fragancia cuál es cómo está estructurada cuáles son sus ingredientes sus notas las notas de salida vamos a tener que esta fragancia abre con abrotano lavanda menta bergamota y cardamomo en sus notas de corazón vamos a encontrar alcará alcarabea flor de azar del naranjo y canela en las notas de fondo tenemos sándalo abatonca ámbar vainilla y cedro esta fragancia vean pues tiene su candadito por aquí que es lo que permite que no sea atomizada esta fragancia de esta manera ya nosotros quitándole el atomis perdón el candadito que viene siendo este pues ya podemos atomizar la fragancia como yo he encontrado esta fragancia o para qué pues se puede decir para que yo recomendaría esta fragancia pues esta fragancia yo la recomendaría para tiempos de primavera otoño o invierno una fragancia que yo encuentro que se le da un uso muy muy amplio muy a pesar de ser una fragancia pues del rango de lo fuyer de lo dulce pero es una fragancia que no es un dulce que molesta simplemente verdad es una es una fragancia que es muy 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 llevadera como por ejemplo ahorita en este día que estamos en primavera y aquí donde yo estoy amaneció nublado amaneció hasta lloviendo una muy buena opción para para alemán de hecho es la fragancia que yo traigo puesta ahorita no olvidemos que bueno dependiendo pues la temporada en la que estemos dependiendo el clima pues es del modo que nosotros vamos a atomizar esta fragancia y bueno esta fragancia en lo particular va a ser recomendable para tiempos de tarde noche definitivamente no la vamos a poder usar en tiempo de verano porque realmente si es un poco aunque la vainilla que tiene no es tan atosigante pues sí sí es preferible mejor usarla en tiempo como vuelvo y repito de este tipo de clima que esté nubladito otoño invierno porque vamos a hacer una mejor comunión con esta fragancia no porque realmente de otra manera tal vez si nos pueda llegar a hostigar un poquito ese olor vamos a ver cuál es su longevidad su estela y su proyección de esta fragancia tenemos que en la longevidad vamos a tener al menos en mi experiencia de 8 a 12 horas que nosotros vamos a tener esta fragancia nosotros en su proyección en verdad que vamos a sentir nosotros esta fragancia al menos nosotros la demás gente la sigue sintiendo pero nosotros 5 a 7 horitas aproximadamente el vamos a estar detectando esta fragancia y va a ser una estela pesada vamos a irradiar al alrededor de un metro a dos metros de radio porque sí 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 es pesada esta fragancia se va a seguir sintiendo pero créanme no va a ofender a nadie no va a ofender a nadie esta fragancia es exquisita vamos a ver su atomizador porque también era lo que me encargaban de mucho que querían ver verdad en las atomizaciones como eran los atomizadores cosa que yo no había estado haciendo y agradezco los comentarios y lo vamos a poner en práctica este tiene un atomizador muy muy bueno vamos a ver vean cómo abre vamos a ver si se alcanza a detectar ahí ahí está perfecto riquísima esta fragancia riquísima tenemos que abre con esa lavanda con ese frescor de la menta eso es lo que yo detecto después cuando esta fragancia empieza a girar cuando empieza a pasa el tiempo y empieza a brotar esa vainilla y esa esa batonca también esas notas dulces que empiezan a salir revolviéndose un poco con la canela eso es lo que lo que domina digamos la parte media de la fragancia y lo que yo detecto ya en en su última faceta va a ser el ámbar y va a ser el cedro eso es lo que al menos yo alcanzo a detectar pero ya esto va a ser a ras de piel esta fragancia todos estamos de acuerdo amigos que gusta enamora al sexo opuesto verdaderamente va a ser una fragancia que tal vez si bien es cierto no es la fragancia que uno como hombre quisiera o fuera la fragancia insignia de uno como como hombre porque uno se inclina un poquito más a un aroma tal vez como este un poco más pesado se inclina un poquito hacia lo hace al toques como de tabaco como de humo cenizas ese tipo de cosas no acompañado obviamente con otras fragancias pero estoy hablando algo así como john barbatus a dark rebel una fragancia que evoca no que que dices o sea te sientes hombre cuando estás usando esa fragancia no y esta no sé no lo que tienes que esta fragancia al ser dulce al tener esos toques de vainilla de canela esa bergamota creo yo que eso es lo que atrae mucho al sexo opuesto a las mujeres realmente les súper súper encanta esta fragancia mi esposa les súper gusta mi hija no se diga mi experiencia personal que yo tengo es que cuando yo pongo esta fragancia al menos estos últimos días que yo he estado usando esta fragancia me la ponía y acostumbraba ponerme en esta parte de las manos así como estoy con manga corta y venía mi hija y no se quería despegar de mí simplemente me abrazaba se quedaba ahí me decía es que hueles delicioso delicioso probando que no importa la edad o sea este a grandes pequeñas mujeres les súper encanta si es que totalmente es una fragancia ganadora me preguntaban si si valía la pena tenerla esta fragancia pues mira yo yo lo que digo es que si nosotros somos colectores definitivamente tenemos que tener esta fragancia en nuestra colección definitivamente o sea creo que es un icono de la perfumería o sea esta fragancia debe de estar si nosotros estamos buscando una fragancia en la cual invertir bueno yo lo que creo es que también porque es una fragancia que éxito seguro simplemente es éxito seguro una fragancia que mira vas a poder usar primavera otoño invierno prácticamente todo el año en las tardes vas a poder usarla para salidas a cenar salidas al cine salidas a fiestas prácticamente es una campeona esta fragancia para para eventos formales informales semi formales yo creo que esta fragancia va con todo con todo así es que yo creo que es una muy buena opción si eres de esos aromas avainillados no te molesta lo dulce que esta fragancia no es sumamente dulce o sea lo que lo que me encanta esta fragancia es que tiene ese toque de 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 menta y de como se llama de lavanda que le dan un frescorcito a esta fragancia entonces se mezcla con ya con todas esas otras fragancias y se vuelve un éxito esta esta fragancia enamora a las mujeres definitivamente así es que simplemente por eso yo creo que debe de estar en nuestra colección esto amigos es le mal espero les guste la reseña espero me hayan entendido y cualquier cosa comenten y aquí está hasta aquí con ustedes esta fragancia que está esta reseña bien como lo prometido es deuda yo dije que cuando yo hiciera una reseña iba a estar trayendo un unboxing y eso es lo que tenemos el día de hoy vamos a estar haciéndole el unboxing a esta espectacular fragancia y es el la nuit del home vamos a estar abriendo la esta es una presentación de 3.3 onzas 100 ml es un eau de toilette y bueno pues bueno tenemos su plastiquito no hay no hay nada espectacular fuera de la fragancia vamos a proceder a destaparla para así después usarla y traer su reseña vuestra trayendo la reseña de la de la pasada que le hice pero es que yo debía esta reseña así es que tuve que meter esta primero bien tenemos su plastiquito su plastiquito y bueno aquí tenemos una cajita pues sencillita no nada del otro mundo está para esta esta cajita sus letritas en color plateado como pueden ver miren esto es la presentación de la caja y la tenemos un pequeño golpe que tenía aquí yo no sé del delivery pero bueno eso es lo que hay tiene el mismo sello por la parte interior y tiene su cartón de protección no hay nada más en esta fragancia aquí está véanla y aquí tenemos esta espectacular y maravillosa fragancia vean nada más qué linda fragancia me super encanta su frasquito cilíndrico con esta tapa que le da muchísima vista no muchísima vista este color también difuminado entre verde y negro no sé no 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 sé cuál es el color pero bueno vean qué espectacular se ve esta fragancia me encanta vamos a dar nuestras primeras impresiones un cap de plástico que pesadito se siente bien y tiene muy 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 buen agarre vean o sea súper confiable para levantarla del del tapón vamos a estar viendo su atomizador de esta fragancia ahí está ver perfecto tiene muy muy buen abanico abre muy bien igual huele mejor vamos a ver híjole dónde me la pondré me la voy a poner de este lado vamos a ver nuestras primeras impresiones qué es lo que encontramos vamos a tener una fragancia algo floral se le siente también frescor como de lavanda batonca no sé necesito probarla estarla probando que para mí va a ser un verdadero placer probar esta fragancia ya que tenía yo muchas ganas de comprarla y no se me había dado la oportunidad y pero bueno al fin y al cabo aquí la tengo voy a estarla probando voy a traer la reseña de esta fragancia dentro de poco tiempo y bueno hasta aquí estamos recuerden 200 suscriptores esta fragancia se va estaremos dando la dinámica mientras suscríbanse denle like a los vídeos y pónganme lugar de dónde son también para que veamos para dónde se va a ir esta fragancia no muchas gracias por estar aquí muchas gracias por ver una vez más hasta aquí los dejo cuídense pórtense bien y nos vemos para la próxima hasta luego y